Ahora vamos a añadir una nueva entrada, nos vamos a añadir nueva. Tenemos aquí la cabecera y el texto. Vamos a abrirla entera, vamos a poner el texto entero, porque no sé si el texto llega hasta aquí o no. Aquí está todo el texto. Cogemos todo el texto, lo añadimos aquí. Vamos a poner la imagen caracterizada, la vamos a subir ya, la vamos a modificar. La tenemos aquí ya modificada. Y le damos a insertar imagen. Vamos a añadir una categoría, la vamos a llamar SEO, por ejemplo. Añadir nueva categoría. Y esta entrada va a ser esa categoría, la etiqueta vamos a poner SEO y Google, por ejemplo. Añadimos, separadas por coma, son dos distintas. Con esto, tenemos que ponerle esta opción para que salga la barra a la derecha. Y esto que lo hemos puesto. Solo para la foto. Aquí, apariencia de la página. Hemos puesto la cabecera SIM. Y ya está. Vamos a publicar y vamos a ver si nos sale en la página del blog. ¿Vale? Vamos a ir a la página principal. Vamos a abrir. Y vamos a ver si nos sale en el blog. ¿Ok? Vamos a blog. Ahí están los, ¿vale? Tenéis esto un poco. Porque hay que ponerle... El 80, pero bueno. Ya está metido el segundo. Ya está metido el segundo.